El túnel de la avenida Hidalgo al cruce con la calzada Independencia en el municipio de Guadalajara fue zona donde un auto protagonizó un fuerte accidente tras impactarse de lleno contra un muro. Todo sucedió durante esta madrugada. Según testigos, el vehículo circulaba a una alta velocidad. De repente perdió el control hasta detenerse en seco con el muro. Quedó destrozado de la parte frontal, pero todo se complicó cuando el vehículo comenzó a incendiarse. El hombre que conducía el auto fue rescatado antes de que el fuego se propagara aún más. Presentaba algunas contusiones. Panamédicos se hicieron cargo de atenderlo y después llevarlo a un hospital en condición regular de salud. Por algunos minutos el túnel tuvo que ser cerrado a la circulación, ya que quedó completamente invadido por el humo. Por último, los bomberos se hicieron cargo de los trabajos de enfriamiento para sofocar por completo el fuego que se generó en la parte del motor. ¡Gracias!